Alerta, Maduro va por María Corina Machado. La Fiscalía ya le abrió una investigación por supuestas ataques cibernéticos contra el CNE. La tensión aumenta en Venezuela. Tarek William Saab acusó a María Corina Machado de utilizar a Edmundo González Urrutia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo informativo, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias. Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela, aseguró hace pocos minutos que el Ministerio Público abrió una investigación sobre la responsabilidad que recaería contra la líder opositora María Corina Machado por los ataques cibernéticos al Consejo Nacional Electoral. Según la información clasificada que recibimos, el principal involucrado en esa arremetida sería el ciudadano Lester Toledo, tristemente célebre prófugo de la justicia, quien se encuentra en el exterior. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Qué creen que hay detrás de todo esto? Obviamente hay un fraude electoral, pero déjenme saber en la caja de los comentarios. Saab también aprovechó la oportunidad para hablar sobre las elecciones primarias que dieron como ganadora a Machado. Recordemos que en octubre pasado un sector de la oposición realizó unas supuestas primarias que se realizaron sin participación del ente electoral, sin mecanismos de verificación, sin posibilidad y sin que quedaran ningún registro de participación. Así fue como comentó. Pretendieron repetir el teatro de unas primarias hechas en cartón y bolígrafo, donde las actas eran adulteradas. Así fue como comentó este señor, mientras aseguraba que tenían los avances preliminares de las personas que estarían involucradas en el hackeo, en las comunicaciones que habría sido realizada desde Macedonia del Norte con la intención de manipular supuestamente los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Le invitamos a que comparta esta información a través de las redes sociales para que muchas personas estén bien informadas y conectadas. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Naciones Unidas y Maduro sabe que el robo que ha intentado hacer anoche no va a pasar. Se ha robado todo en Venezuela 25 años, petróleo, oro, recursos, Banco Central, no va a poder robarle la verdad al pueblo venezolano que ayer lo ha repudiado a ese narcotirano de Maduro. Ahora entendemos, Claudia, por qué no se aceptó y se sabía las misiones de la Unión Europea, las misiones del Centro Cárter, por qué secuestran varios aviones de Copa para evitar que ingresemos el viernes y no estemos ayer anoche en Caracas dando el testimonio, por qué deportan a diputados españoles, senadores chilenos, diputados argentinos, ecuatorianos, mexicanos, a la alcaldesa, a la exalcaldesa de Colombia y toda la gente. ¿Para qué? Para no tener testigos de este robo grosero que el pueblo venezolano va a rechazar. Expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, ayer hubo una gran tensión ante el Consejo Nacional Electoral porque los delegados políticos, los testigos políticos de la Mesa de Unidad Nacional representando a Edmundo González, a María Corina Machado, no se les permitió la entrada, no les dejaron entrar. Sin embargo, los técnicos acreditados de la MUD pudieron ingresar y gracias a que ahí entraron, cuentan con información importante y ya los técnicos nos lo van a explicar aquí en NTN24, suficiente para demostrar matemáticamente cómo Edmundo González sí ganó las elecciones. Porque aquí se trata ya de hablar de datos y de temas concretos. Usted muy bien sabe que la comunidad internacional férrea de la defensa de la democracia escasea bastante, que a veces los intereses van más adelante que realmente los principios democráticos. Piden desde diferentes voces, lo dijo Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, un recuento de votos. Pide el gobierno de España a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, un recuento de votos. Y en los recuentos de votos se baja la presión y muchas veces las cosas terminan como no debe ser. Va a ser fundamental esos datos que la oposición pudo tener, las actas, 40% de ellas, entre 5 y 6 millones de votos. Y de esas actas no hay ni una sola, atención, ni una sola que dé como ganadora a Nicolás Maduro. Lo que sigue acá, triste y paradójico como siempre, las culpas se recargan con el más débil, tocará demostrar el fraude que hace Nicolás Maduro. Pero qué bueno que hayan accedido a eso. En ese paso, ¿cómo puede ser el acompañamiento que se haga desde afuera como ustedes para recopilar y mostrar con datos matemáticamente que aquí hay un fraude clarísimo? Claudia, clave y es fundamental lo que acabas de decir. Sí, estos señores equivocados vieron a Delsa, vieron a Perkins Rocha, gran trabajo de ellos por si acaso y de Caldera, y quisieron evitar que entren. Y algunos delegados de María Corina, sí, y de Edmundo habían logrado ingresar. No solo eso, ayer, hace unas, hemos dormido muy poco, hace unas cuatro horas, tres o cuatro horas y media, recibí el último mensaje de María Corina, que el pueblo venezolano está movilizado en lugares donde no dejaban que ingrese los testigos capacitados de María Corina Machado. Gente del pueblo se acercó a la mesa y ha conseguido las actas que les negaron a María Corina y se las están trayendo. Le aseguro que va a tener más de la mitad de las actas. La información que acabas de señalar, que están consiguiendo de dentro del CNE. En el CNE, ¿ustedes creen que toda la gente que trabaja son fraudulentos? No, los militares. Padrino podrá ser un vendido y está hundiéndose con Maduro, señor Padrino. Usted en el 2015 hizo respetar la voluntad popular, anoche se puso del lado del fraude grotesco y va a terminar su carrera en la ignominia. Pero hay militares que usted no cree que con su celular han sacado alguna foto y que la van a hacer circular porque no se van a prestar a esto. Eso sí, va a llover la información de dentro del CNE, de gente que estaba en las mesas. Y te garantizo, María Corina, la gente ha olvidado una cosa. Es ingeniera. Empezó su carrera como organizadora electoral. Yo sé que detrás de su elocuencia, su inteligencia, su perseverancia y su coraje, de repente no se dan cuenta que es cerebro de ingeniera y que sabe organizar esto. Y ella va a demostrar con los quick counts, los conteos rápidos, las encuestas de boca de urna, las actas y va a demostrar que ha habido un fraude grotesco. ¿Qué está diciendo la comunidad internacional? Acta por acta. La nueva consigna hoy para Venezuela y del mundo es, antes era, vamos a estar papelito por papelito. Ahora es acta por acta por acta. En la OEA te garantizo que los expertos electorales, espero que el Consejo Permanente haga una resolución en ese sentido, llamo al Magro a despertar y que haga eso, darles todas las actas que va a tener María Corina, las vamos a hacer públicas, darles los conteos rápidos, darles la encuesta de boca de urna, que llueva la información y que consigan un estudiante de estadística que diga que es posible que con más de la mitad de las actas que muestran una apabullante diferencia a favor del mundo, con conteos rápidos, con encuestas, si es posible en algún lugar de la humanidad, que el resto de las actas sean unos marcianos que votan al revés, 70, 30 para el mundo, la mitad y la otra mitad tendría que votar 80, 20 para Maduro. No, es inverosímil, nadie se va a tragar esto y acta por acta va a salir la información. Les garantizo que en estos días, les aseguro que en estos días, María Corina va a conseguir esa información y el mundo, acta por acta, hasta la última de las actas, va a constatar y verificar que lo de ayer ha sido el intento desesperado, el último estertor de un dictador de robarse la presidencia cuando no la puede ganar. Así es, Claudia. Sí, presidente Tutu Quiroga, es que usted acaba también con el punto. Matemáticamente, el resto tendría que ser que Maduro ganara todo, pero obviamente por tendencia es imposible. Cuando el 40% de las actas todas las gana el mundo González, no mágicamente las va a ganar Maduro. Además, esto contrasta con encuestas. Hay que aclarar también una cosa, y usted que es una persona tan precisa, me gusta tener esta conversación con personas que son absolutamente precisas. La oposición tiene que hacerse con todas las planillas. Obviamente se las van a tratar de esconder. Ayer veíamos en algunas regiones de Venezuela cómo trataban de robárselas, porque si bien el voto es electrónico, la máquina te entrega un comprobante, supuestamente anónimo, pero te entrega el comprobante que luego debe ser depositado en la urna, y por eso veíamos cómo depositaban el voto en la urna. Así que hay forma de contar, y los datos de la opción elegida se pasan a la planilla que debe ser firmada por todas las autoridades de la mesa. Una vez, y las autoridades de la mesa están también los representantes, o por supuesto de María Corina, por eso obviamente dificultaba la entrada de los testigos, para que esa firma no quedara, para que no pudieran revisar, pero el trabajo fue titánico de todos ellos. Entonces, existe un resultado, un resultado que ya muchos consideran como el presidente de Costa Rica, como el mismo país diciendo que esto es un fraude abiertamente. Así, pónganme el gráfico, por favor, del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, proclamando o autoproclamando, porque recordemos quién es amoroso, ya les vamos a recordar, amoroso, sancionado por la Unión Europea, proclamando a la medianoche como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro, 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González. Hombre, esta autoridad electoral controlada por el chavismo, señalando que los resultados eran presentados con el 80% de las actas escrutadas. Entonces, si el 40% todas eran por Edmundo, ese otro 40% tendría que ser todo por Maduro y sería un empate. O sea, matemáticamente, es decir, esto no cuadra para nada. Y a esto se suma una exit poll clarísima, serísima, del diario más leído de los Estados Unidos, el Wall Street Journal, que es la organización Edison Research, que ha hecho la encuesta a boca de urna dándole a Edmundo González más de 30 puntos porcentuales por encima de Nicolás Maduro, que obtenía un 31% y Edmundo 65%. Y es que Edison Research no es cualquier autoridad de estos estudios, de las encuestas. No, 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 son muy serios. Y el margen de error jamás podría ser, jamás podría ser más del 30%. Es decir, esto es inadmisible. Edison Research ha hecho estudios en 66 países, encuestas más de 12 mil desde 1994, y tiene 19 mil experiencias en encuestas personales. Presidente Tuto Quiroga, aquí hay otra prueba. Pero la mayor es la que ellos mismos dicen, que con el 80% ya tienen las actas escrutadas, cuando el 40% de esas actas, el 40% del total de las actas, dan como ganador con una diferencia brutal, 70% en Mundo González, como matemáticamente contando otro 40% para dar el 80% que quiere darnos el Consejo Nacional Electoral, va a dar como ganador a Nicolás Maduro. Así es, Claudia. Y fíjate, yo hablando con María Corina anoche tarde, lo siguiente es, la diferencia es tan grande a favor del mundo, no estamos en una situación, para darle contexto, como la de Capriles Maduro, donde las fuerzas estaban parejas, y moviendo dos o tres puntos, podías alterar esto. No estamos en esa situación. O la de Bolivia 2019, que la conozco bien, la receta es parecida. En Bolivia, donde empieza el problema, cuando paran la transmisión de actas el domingo en la noche, las dejan de transmitir durante 24 horas, y cuando vuelven a transmitir, súbitamente aparece que se revierte la tendencia. En Bolivia se estaba hablando, si recuerdas, si Morales ganaba a Carlos Mesa, Evo Morales, por más de 10 puntos, que es lo que se requería, y no, le estaba ganando por 7 o por 8. Paran la transmisión, y cuando 24 horas después vuelven a transmitir, súbitamente le gana por 10 y medio. Milagroso cambio de tendencia. Ahí estaba la OEA, dijo que eso era inverosímil, se hizo las auditorías, se demostró un fraude grotesco. La ventaja de lo de anoche, Claudia, es lo que estás señalando. Esto no es casi mitad a mitad como lo de Capriles. No es un tema de manipular unos pocos puntos, como en Bolivia 2019. No, es una diferencia abrumadora, lo cual permite que, a pesar del señor Maduro, y al señor Elvis, el criminoso, el de la Corte Electoral, y muestra su prontuario, por favor, no van a poder tapar esto, porque la diferencia es tan grande, que si María Corina consigue más de la mitad de las actas, te doy un ejemplo muy sencillo. No tienes que tener 100% de las actas. Si solo tienes 80% de las actas, y Edmundo tiene 70% en esas, se los hago fácil, señor Elvis, criminoso, que anoche usted no sabía que 7 es mucho menos que 20, le hago el cálculo, 80% de las actas, con 70% de Edmundo, 7 por 8, 56, ya tendría, solo con esas actas, un triunfo claro y nítido. Entonces, conforme, llegas a más de dos tercios de las actas, se va a demostrar, que Edmundo tiene más de la mitad. Conforme llegues a un poco más de la mitad de las actas, se va a mostrar que lo que ha dicho Elvis, el criminoso anoche, no da por ningún lado, y María Corina va a conseguir toda esa información. Y lo que tú señalas, con todas las actas físicas que demuestran esto, con encuestas de boca de urna, como la del Wall Street Journal, que es de lo más creíble que existe, con todos los conteos rápidos, yo pido que el Consejo Permanente, Naciones Unidas, Unión Europea, tienen sus expertos electorales, que reciban toda esa información, que se la ponga pública, y que uno, uno diga que Maduro había ganado la elección. Es imposible. El señor Maduro, que se ha robado y saqueado a toda Venezuela, a su oro, a su petróleo, a sus minerales, a su banco central, todo lo que ha querido saquear, la verdad no la va a poder robar. La verdad va a triunfar. Y como dijo María Corina ayer, lo único que ultraja, lo único que genera violencia, es el ultraje a la verdad. Y no van a poder tapar este triunfo apabullante que hubo de Edmundo González, fuerza venezolanos y comunidad internacional, síganse pronunciando, sean un poco más claros. Están algunos timoratos, como Colombia y otros, algunos clarísimos y frontales, como Uruguay, como Guatemala y demás. España creo que ha salido. Pedimos una sola cosa, se cuenta acta por acta hasta las últimas de las actas. Ese es el final que pide María Corina. Hasta el final quiere decir acta por acta, hasta la última de las actas y van a ver que Edmundo González ganó abrumadoramente la elección y que Maduro se la quiere robar de manera grotesca. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!